A pesar de que más de una decena de estados y una centena de municipalidades en Estados Unidos han celebrado durante años el Día de los Pueblos Indígenas en lugar del Día de Cristóbal Colón, la proclama inédita del presidente Biden marca un precedente este 11 de octubre. Hoy reconocemos los importantes sacrificios hechos por los pueblos indígenas a este país y reconocemos sus numerosas contribuciones a nuestra nación. El mandatario también emitió una proclama por el Día de Cristóbal Colón, establecido por el Congreso como un feriado desde 1934. Biden recordó el encuentro del explorador italiano con lo que más tarde se conocería como el continente americano, las contribuciones de millones de italianos estadounidenses y también la historia de la conquista europea. En este día reconocemos este pasado doloroso y volvemos a comprometernos a invertir en las comunidades nativas, manteniendo nuestros compromisos solemnes y sagrados con la soberanía tribal y persiguiendo un futuro más brillante, centrado en la dignidad, el respeto, la justicia y las oportunidades para todas las personas. Realmente ya era hora. Para la boliviana Julia García, quien emigró con sus raíces de la cultura quechua a Estados Unidos hace más de cuatro décadas, el reconocimiento es un paso de muchos que asegura hacen falta para promover la equidad y las contribuciones indígenas. Pero para eso necesitamos las acciones comunitarias, las comunidades tienen que unirse. Tiene que haber una especie de motivación para salir afuera y que nos conozcan. Jorge Agobian, Voz de América.